Durante la temporada de verano, el Ente Tucumán Turismo apuntará fuertemente a las provincias vecinas para impulsar el turismo hacia Tucumán. Nosotros venimos trabajando ya con una estrategia de hacer la difusión y la campaña en las provincias vecinas, sabiendo la situación económica de la gente, que sabemos que mucha gente no se va a poder trasladar a lugares tan lejos, entonces estamos ahí, hemos hecho campaña en Termas, en Santiago, en Salta, Catamarca, y vamos a intensificar, no dejando de lado lo que es nacional, digamos, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, porque también es, bueno, hoy nosotros vamos a presentar al anuario, si Dios quiere, el 11 de diciembre, en la Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, y vamos el 12, vamos a presentar la oferta a los destinos turísticos tucumanos acá en el patio de nuestra casa. Llegas al Valle de Tafí, donde vas al Parque Los Menires, que es único en Latinoamérica, las estancias jesuitas, el Museo Jesuita, que es único en Latinoamérica, después viene la única bodega comunitaria de Latinoamérica, de pueblos originarios, está en Amalcha, y algo que es, después de Machu Picchu al Sur, lo más importante, la ciudad sagrada de Quilmes, realmente es muy emotivo, entrando a ese centro de interpretación, que está a los mejores niveles del mundo, y bueno, y la Ruta 40, empezar a transitar todas las bodegas que tiene nuestra Ruta 40, ¿no? Y los pueblos, como está La Paso, como el Pichao, que son únicos.